Bueno, Ruth Lugo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Arnoldo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Yo quería que vinieras al estudio, pero ya nos pondremos de acuerdo. Cuéntanos qué pasó. ¿Qué pasó con esta relación con tu partido, Acción Nacional, del que has sido diputada federal y local? ¿Has ido a pelear elecciones? A veces has ganado, a veces has perdido, pero siempre con un gran profesionalismo político, Ruth. Gracias. Bueno, hubo una persona que estaba yo muy orgullosa. Hay incluso algunos mensajes que siempre decíamos, orgullosamente panista, y así me sentí durante muchos años, casi 21 años de militancia, entre 19 de miembro activo y dos de adherencia. Mira, yo creo que tú eres un testigo fiel de lo que viene sucediendo y de lo que en su momento señalé oportunamente en tu programa, las veces que me hiciste el favor de invitarme para escuchar, pues cuando yo levanté la voz en el tema de los vestidos que estaban siendo, de los que estaban siendo objetos trabajadores del gobierno del Estado o bien desde las presidencias municipales emanadas de Acción Nacional. La coerción para apoyar a ciertas candidaturas, ciertos proyectos, ¿no? Claro, claro, bueno, exactamente. O sea, el tema era que nosotros teníamos una tendencia o teníamos una persona en la que nosotros confiábamos para el proyecto de gobernador. Pero luego se fueron dando las circunstancias, pues que todo mundo conoce, cómo llegó el dedazo, llegaron las designaciones, llegó el corporativismo. No el dedazo, sino los dedazos, porque creo que el PAN erradicó en esta ocasión la democracia y los métodos democráticos de su proceso de selección de candidatos, ¿no? Sí, todo en lo que yo creía, cuando yo entré al PAN, en lo que yo creía. Digo, si nos ponemos a ver otros partidos políticos, finalmente esas son las prácticas que ellos siempre han tenido y han sido reconocidas desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero en el PAN no era así, entonces finalmente, bueno, pues ya nos dimos cuenta de que así es. Y la verdad, pues, yo tenía ya mucho tiempo en las cuales estaba haciendo mi crítica. Finalmente, pues, hay voces que nos escuchan. Cuando el ciego no quiere ver, pues, ¿cómo, verdad? Aparte de que no puede, si no quiere, por ningún modo. Y, bueno, pues, entonces llega un momento en el que dejas de empujar y dices, bueno, mejor me hago de un lado, porque, pues, sí, hubo muchas invitaciones a vamos a quedarnos aquí porque todavía tenemos que reconstruir y no vamos a permitir y vamos a seguir siendo la fuerza. Y, bueno, pues, si no nos dejan entrar, vamos a tumbar la puerta y cosas del tipo del estilo, ¿no? Pero, pues, la verdad, digo, estoy en política y, pues, mejor es tiempo de construir y no de destruir y me llevo lo mejor del PAN. O sea, cierras un capítulo, ya no insistes más en el PAN. Si el PAN decide elegir la vía antidemocrática, ya no es el espacio en el que tú quieres desenvolverte. ¿Y buscarás otros espacios? Fíjate que en el PAN, bueno, pues, precisamente decliné por la diputación local, aún no se define. Ya salieron por ahí algunas voces a decir que me fui antes de que se declinieran. La verdad es que todo estaba perfectamente cantado como al final va a ser. Fíjate que me encontré con algo, Arnoldo. Pareciera ser que aspirar a tener una posición, ahora en lugar de ser algo válido en un partido político, sobre todo democrático, ahora parecía ser que era una misión, que parecía ser como una especie de ocurrencia, como una dádiva. Digo, de repente tienen... ¿Te sentías mendigando una posición en lugar de litigarla abiertamente? ¿Cómo, perdón? ¿Te sentías como si estuvieras mendigando una posición política? Pues, 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 es que, es que, fíjate que más que mendigar era como decir, ah, caray, pues, ¿crees que pasaba en un partido político? Yo, pues, yo pensé, o sea, digo, digo, pues, entonces creí que que entonces me decían, entonces me decían que estoy en un convento, yo estoy equivocada porque estoy aspirando a algo que no debería de ser. Entonces dije, ah, caray, pues, no. Mira, mis ganas de construir por México, mis ganas de construir por Guanajuato, no me las quitan. Sí, considero que desde cualquier trinchera se puede hacer. Tú sabes que desde el 2012, que dejé la Diputación Federal, pues, porque culminó mi periodo, pues, yo me regresé a mi despacho de contadora y aquí estoy, orgullosamente. O sea, chamba no andabas buscando. Cuando he tenido oportunidad, pues, finalmente yo sigo sirviendo y yo sigo en mi despacho, ¿no? O sea, el tema, el tema de muchos era como decir, ay, es que ando buscando chamba. No, no, a ver, perdón, perdón. Creo que hay cosas muy diferentes. Una cosa es ser burócrata y otra cosa es ser político. Y la verdad, el tema de construir en política es cómo aportas para que México cambie y las cosas sean diferentes para los guanajuatenses. Y en esa parte, pues, yo me quedo. Yo voy a hacer todo lo posible por seguir construyendo. Y me llevo lo mejor del pan, sus principios, las vivencias. Desde luego que hice muchos amigos. He recibido muchas llamadas de apoyo, muchas llamadas de afecto. Hace rato me habló Josefina Vázquez Mota, lamentando el hecho de que me saliera del partido. ¿Tú estuviste con ella en la Cámara de Diputados? ¿Cómo, perdón? ¿Estuviste con ella? ¿Fuiste compañera diputada de Josefina? Sí, ella fue mi coordinadora. Y, bueno, pues, también amablemente en el 2015 vino apoyando en mi campaña. Y me tiene aprecio y el recíproco. Me parece que juntas trabajamos muchos, muchos temas muy interesantes. Y entonces, pues, me habló para decirme que era muy lamentable que hubiera yo tomado esa decisión, pero que la respetaba. Y, bueno, pues, te digo, muchas y a muchas llamadas. Y que, pues, que también, fíjate, que me emocionan, me sorprenden y, pues, me impulsan, ¿no? Eso es muy importante. Margarita Zavala, ¿la ves como una opción? También. Margarita Zavala me escribió para decirme que antes de que ascibe a cualquier otro partido político que platique con ella, me dije, mira, Margarita, ahorita me siento así como, como que, como, ¿qué te puedo decir? Pues, como si apenas acabara de abrir los ojos, ¿no? Y estoy así como que lampareada, pero, pero... Pues que es mucho tiempo ahí. Y esta serie de rumores que se desataron, Rú, también te lo quiero preguntar, de que podrías ser candidata del PRI, de que has platicado con Gerardo Sánchez. ¿Hay algo, no hay algo? Fíjate que, sí, yo creo que la expectativa por el tema de que no han decidido su candidatura para mujer aquí en el municipio de Guanajuato, pues, bueno, me ven a mí como una, como una posible, ¿no? Y tal vez, pues, finalmente, pues, que allí se empiezan a construir toda esa, esa, ¿qué te puedo decir? Pues, 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 como cascada de versiones, ¿no? La verdad es que yo he recibido, el día de ayer en la tarde, recibí muchas muestras de aprecio, de afecto, de reconocimiento de, de, de muchos actores políticos. Me llamó, me llamaron del Verde, me llamó también Talía Vázquez de Morena. O sea, digo, finalmente, desde luego que Gerardo Sánchez lo conozco desde que fuimos compañeros diputados federales y nos llevamos bien. Y con él he platicado en varias ocasiones, también con Talía. Y, bueno, yo creo que esa parte, todavía no tengo una determinación, una definición. Se vencen los tiempos. Sí. Pero tu idea sí es seguir en política, buscar el servicio público. Claro. No, yo, finalmente, si Dios me lo permite y también si Dios sí lo quiere y si la gente también lo, 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 lo considera, bueno, pues, yo, yo voy a seguir en esto. Bueno, pues, estamos al tanto y te pedimos comunicación con nosotros. Sé que la tienes en general y con todos los medios también para saber qué pasos vas a dar. Creo que será importante para Guanajuato Capital, donde tú hiciste una campaña importante hace tres años. Ruth, perdiste, pero lograste una votación importante y reconocimiento también, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Sí, sí. Sí, claro que sí. Yo me encontré con todos ustedes en contacto. Un saludo a tu auditorio y a tu equipo y, desde luego, un abrazo para ti. Bueno, si tomas una decisión así, que sea noticia muy fuerte, que sin duda lo será, te invitamos aquí al estudio y aquí platicamos. Claro. Para que sea más sabroso. Gracias. Un abrazo. Claro que sí. Hasta luego. Gracias, Fernando. Bye.